Nos encontramos con un grupo que desde este principio de año, más o menos de 50 personas, vienen afectando derechos de vecinos del complejo, donde hay unas 300 familias, como también de la gente que habitualmente vecinos de Rawson y del Valle utilizaban esta zona, la playa Galesa, que es un área natural protegida, un área natural y turística protegida. Actualmente nosotros hemos decidido como asociación constituirnos como querellantes en la causa penal, donde se han realizado distintas medidas, en particular porque los informes técnicos de la cooperativa de servicios públicos han indicado al juez penal de que ha habido conexiones clandestinas al acueducto de agua en distintos tramos por parte de los usurpadores y eso genera el riesgo de la rotura total del acueducto, el riesgo de la falta de provisión del servicio a los vecinos de Magaña, más particularmente en la temporada de verano cuando más se necesita, porque el agua no llegaría a la cisterna que abastece al sector, y lo que es más grave, un riesgo a la salud también por la pérdida de la potabilización del agua, por la despresurización del caño maestro que lleva el agua a la cisterna. Así que con estas consideraciones y con el daño ambiental que se está produciendo, aparte tenemos una asamblea la semana próxima que convoco e invito a los vecinos de las cuatro playas, Bonita, Alfaro, Cangrejales 1 y 2, que se va a realizar en el centro comunitario del área 12, el miércoles 25, 19, 30, para evaluar también otra acción que sería una acción de amparo, que sería interpuesta en el lugar donde estamos ahora, en el juzgado civil, pidiendo precisamente resguardar el derecho al agua potable y a la provisión del servicio de los vecinos del complejo.